Esto puede ir muy bien o puede ir muy mal Vale, empiezo a ver carretera, no veo nada Ah, nada, tío, para adelante A ver... vale, nada Me mato para la iglesia Para, 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 vamos a bordear la iglesia poquito a poquito Cuidado, cuidado, mina, 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 mina ¿Dónde, dónde? Ahí, en mi ping Ah, bueno, pero ahí, coño, y es nuestra A ver, prepara para meter, prepara, eh, delante Y aquí Prepara para, prepara para meter Pepo en la iglesia Duk, quédate tú con esto Vale Vale, apunto iglesia Y para adelante Duk, para adelante Cuidado, Javi Muerto Puerta, 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 puerta Mete, 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 mete Para, Duk Duk, quédate tú con esto, eh Sí, sí Muy bien ahí, muy bien ahí Muy bien ahí Mete, intenta meterla adentro Si necesitas que nos vamos un poco pa... Un poco pa atrás Vale, Duk, un poco pa atrás Ahí, para, 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 no tanto No tanto Tengo un, tengo un... Ahí, ahí Métele, métele, métele Infantería, infantería, Duk Dispara a ver Ah, mierda Se ha cargado No parece meter a Che dentro Venga, capturamos Pa atrás Echa pa atrás Duk, pa atrás Buenas, señores Esta iglesia Muy buena Muy buena, chicos Ha salido bien Ha salido bien Vale, quieto No gire No, o sea Solamente pa atrás No, no giréis carro No, yo no giro carro, eh Rico, podéis venir a hacer nosotros Por si no entras por la calle De más que infantería Charly, quieto, Duk, quieto Hasta ahí Te manda Vale Es para cubrir la entrada Comandante Vale, infantería Mete a Che Mete a Che sin miedo Esa infantería Hostia, Pantera detrás Pantera detrás Acaba de pasarnos Pantera Por marca Charly Se va tocado, eh Derecha, derecha Duk, derecha, derecha Derecha, derecha Derecha Carga, carga penetrante Y tienes infantería ahí Tienes infantería ahí ¿A por el Pantera? Sí, pero vamos por aquí ¿Por dónde? Por aquí Pantera con Satchel Pantera con Satchel Muy buena esa Ah, entonces Buenísima, pues Vale, pues quieto, quieto, quieto Encaramos la calle Y ya está No, no, el Pantera El Pantera, el Pantera Tira pa'lante, pa'lante, pa'lante Pa'lante, pa'lante, pa'lante Pa'lante, pa'lante ¡Métele, métele! Pantera, se ha calculado Tú, se ha calculado ¡Dijo! ¡Uuuh! ¡Ja, ja, ja! Pantera destruido Con un estorcillo Delante, delante Duk, delante Grandísimo Delante, gente Los tiran humo Necesitamos apoyo Marca Infantería Charlie Si pudiera alguien de la iglesia venir Aquí, aquí Métase ahí Muy buena, muy buena esa Aquí necesito algo Buenísima Centinela Ojo por tu calle Ojo por esa calle Centinela Hola, qué tiro se ha llevado ¿Y quién se la ha metido? Voy a bajar Ole El que venía Él es el morto Me curo Y vuelvo a subir Cuidado, cuidado A ver, ya me estoy curando Vale, Duk Marcha atrás, ¿eh? Marcha atrás, rápido Que nos están metiendo humo Está chocando Es que claro, yo no veo Endereza Marcha atrás ¿Derecha, me dice? No, marcha atrás Yo no he dicho derecha en ningún momento Sí, pero yo atrás Yo atrás no veo lo que hay, ¿eh? Ya, yo sí Vale, recto, ¿no? Sí Gira un poco hacia la izquierda Infantería marca a Charlie entrando a iglesia Quieto, 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 quieto Tengo que bajar No me queda Mezterreador, ¿eh? Aguantad ahí, ¿eh? Que tengo un pavo aquí, tío Muerto Perdiendo puntos, tío ¿Están dentro? ¿Están dentro de iglesia? Vale, vale, vale Carga, Che Carga, Che Rápido Vete para adelante Duk Giras a la izquierda Y vamos a subir hacia la plaza Prepárate para meterle dentro, Che Hostia, hostia Hostia, es que nos van a poner algo detrás Su puta madre No, os van a poner algo, ¿eh? Os van a poner algo Os van a poner algo, Dios mío Os han puesto Sacher, ¿eh? Lo digo que lo sepáis Estoy al 90% seguro Yo creo que la llevas, ¿eh? Acércate a la iglesia por si revienta Hostia, justo han bloqueado el Gary Gary bloqueado, ojo Está al otro lado del muro Que no tengo Sacher Ya hubiese explotado, tío Si la ha puesto un minuto, no Toma, estoy aquí al lado de la iglesia Anda Estoy yo detrás, ¿eh? Lo que pasa es que no puedo llegar hasta ti Bueno, no te preocupes El carro hacia ti Estoy mirándote a ver si... No hay Sacher No hay Sacher No veo Sacher No veo Sacher No, no hay Sacher Es que al tío le he visto las chirivitas Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Los iba a poner, pero como he podido meter tercera y cuarta Ven hacia aquí, ven hacia aquí Quitan el Gary de arriba, ¿eh? Hostia, esto está plagado, tío Está todo plagado Hostia, pues la Sacher se la han puesto al otro ¡Duke, ¿a dónde vas? ¿Dónde estáis vosotros? A ver, qué fea Yo he revisado esto Me he cargado uno, pero no tengo ni puta ya ¿De dónde están? A ver, más puro Vamos a acertar no llegar al puto tanque Déjate Tú no te muevas Mejor a ese eliminar, pero no me muevo Que te pierdes más que... Con Warfare en el telepizal No te he limpiado la zona esta donde te han matado Te he limpiado la zona, tío Pero yo no quería que limpiaras nada Yo quería montarme el tanque Pero ya acaban de reventar otro tanque, tío Detrás O nos largamos de aquí Y enfrentamos de otra manera O nos comemos un mojonazo, ¿eh? Vuelve, creo que por ahí por delante Tienes peña No sé ya, pero va a dejar su prisión en cementerio Para que alguien ponga un Gary Porque si no está muy bien jodido ¿A quién han reventado en la plaza de iglesia trasera? Al lado del cementerio ¿Qué tanque? Al del... Joder, al del purga ¡No, lo siento! ¡Lo siento! He llegado Y tú te pusiste en medio Venga, entra Venga ¿A dónde? Nos largamos de aquí Aquí no paran... No paran de poner sacher Vámonos Mira, hemos capturado a Rupp de Haras Sí, sí, por eso, por eso Ahí hay un Gary rápido de adelante Buena esa captura No sé, tira para atrás, ¿eh? Porque te has quedado... Sí, ya lo sé Que tiro para atrás Justo en el madero ese, tío Cuidado, Hacho, cuidado, Hacho, tío Que está disparando Sí, 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 sí Es que no lo vas a mover Es que se ha quedado en un sitio super rarete, tío Olvídate, olvídate Olvídate porque tienes la parte de atrás de atascar Nada, nada Vamos a pata a ver lo que podemos hacer y ya está Baja eso ahí Es que está encajado de tal manera que no lo vas a poder salir Sacar Delante tienes esto Y detrás tienes justo un madero aquí que no te va a dejar Hostia, lo has enganchado en los dos maderos exactos del mapa O sea, en el peor sitio que podías hacerlo Olcarnos, ¿puedes pegar un topazo al Stuart, porfa, de lado? Yo me alejo, ¿eh? Lo intentamos, espérate Vamos a meter un pepazo ¡Ole ahí! ¡Ole los caracoles! ¡Pero no te lo follas! ¡No te lo folles! ¡Qué chiquitillo! ¡Hostia! ¡Así haces los tanquesitos! ¡Ahí lo tienes! ¡Un puro de sangre! ¡Oh, no! Más que movimiento comienza el softcap y enmarca el ataque el punto Detrás, Olcarnos, detrás Aquí tienen infantería, ¿eh? ¡Métele, métele, métele! Con la MG ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Vate, espérate! ¡Está disparando un tanque! ¡Tanque, tanque, tanque! Aquí, aquí Me entro el punto y en el granero Yo tengo gente, ¿eh? ¿Es que yo no veo tanque? ¿Es una MG? No, 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 no Ha llegado un tiro de tanque No, 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 no Ha llegado un tiro de tanque No estáis entrando en ataque Necesitamos apoyo de defensa No sé cómo lo veis No, 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 no Que viene un tío, viene un tío Bajo y le doy Muerto el ATE Muévete, muévete Cuidado un ATE que ha venido por la izquierda ¡Ojo! ¡Están empachosos por el lote! ¡Cuidado, cuidado! ¡Por delante! ¡Buah! A ver, marcad mi infantería Que tengo un bombardeo rico para tirar He visto un AT, ¿eh? Intenta sacarlo ¡Pero entrando en esta gota! ¡Métele aquí, Ache! ¡No veo, no veo! ¡Veo el césped! ¡Va! Me han matado aquí Pues... Malo, maloso Darion rojo ¡Ojo! Yo tengo un jeep, tú Yo no sé tú cómo lo ves No, pues mira Si salí de... Yo no estaría tanto... Ah, sí Ya no pueden ganar Matemáticamente ya no pueden Ya, 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 lo veo Me duele porque era un bombardeo Yo he cogido el jeep Y lo voy a meter en posición entre ella Olka, quedan... Quedan tres minutos No seas optimista No importa, no importa Échate seis condones en la cartera Cuando sabes El lucho está por ahí No, que te voy a poner un cartel ahí Pues ya... Estamos demasiado... No, no merece la pena Venga, que queremos correr Ponga un chip y que te suba una tensión Mira, mira, mira Pero bueno Pero bueno Ve, ve, ve haciendo fuego al punto, tío Señores, el estuercado de ahora mismo en punto Tiene una edad media de 65 años dentro No es broma, ¿eh? Va Duke y Tiche Ahora mismo está ahí Lleva la camiseta de Teca Está el carro encallado aquí en medio A tomar por culo, tío Está el carro encallado aquí Cagan lo que quieran, tío Es fácil Paregas, tú ya hueles a tierra, ¿eh? Hostia, pero mucho Que tú hiciste la mili con lanza Con lanza, con una onda Te habían inventado todavía Pero había pieles curtidas Y todo en la que yo como Era el de parto Nosotros estamos en zona de capital Que lo sepas, Tiche Estoy pegando pepa alrededor Ojo que le vamos a meter un 5-0 El carro lo ha metido ahí en el punto Lo ha trancado ahí en medio de una trincción Y si quieren que pongan una satchel Hostia, y yo diciendo ¿Por qué no puedo poner satchel? O sea, ¿por qué no puedo poner opi? Y es que soy oficial de tanque De carro Y yo hostia, que me invito a vos Sí, sí, da tiempo, da tiempo Sí, lo podemos capturar Estamos en 5-0 Tenemos el estuercillo metido dentro Es como cuando vas por la autovía Y ves un 600 Pues sí, igual Sí, sí, sí Pero bueno Pero que haces pollándote un 88 Hostia Ese bombardeo Nos revienta, tú Ah, pues no Solo se ha cargado las otugas ¿No será que no te puedes mover? Eh, no nos ha marcado No, el carro no El carro es uno de los que nos rompen las bolsas Eh, Faneaga A ti si te ha matado ponemos muerte natural, eh Vengo, vengo Pues mira, en 5-0, señores No me lo puedo creer Vamos a darle los puntos a hecho Venga, que se lo merece Que ha tenido mucha paciencia el pobre que es verdad, hemos hecho una remontada del 1-4 al 5-0, eh sí, sí, del 1-4 madre mía, estaba lleno de viejos los puntos oficiales le digo el fanega le digo la media en el tanque de 65 años dice, hostia, pues como yo, no sé qué digo, si tú ya hueles a tierra digo, si tú hiciste la mili con lanza y con lanza no, con onda si el fanega hizo la mili con onda yo no sé con qué la hice, tío, a tirachinas con piedra, eh, directamente